Saludos amigos. Mientras continuamos nuestro estudio del libro, El Conflicto de los Siglos, estamos viendo los aspectos más destacados del capítulo 25, titulado, La Ley Inmutable de Dios. Esto es clave, ya que sienta las bases para lo que estaremos leyendo en capítulos posteriores. Si aún no tienes este libro, te insto a visitar greatcontroversyproject.org y descargar tu copia gratuita hoy. Hoy estaremos viendo la primera parte de una advertencia triple, también conocida como el mensaje de los tres ángeles, que se encuentra en Apocalipsis 14. A medida que los primeros adventistas continuaron su estudio de la Biblia, vieron la verdad con respecto a la mediación de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial y la naturaleza eterna de la ley de Dios confirmada en Apocalipsis 14.6-12. Hoy nos enfocaremos en el primero de los tres mensajes encontrados en este pasaje de las Escrituras, donde leemos en los versículos 6 y 7. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Elena de White escribe, El anuncio, La hora de su juicio está llegando, señala el trabajo final del ministerio de Cristo para la salvación de los hombres. Anuncia una verdad que debe ser proclamada hasta que la intercesión del Salvador cese y Él regrese a la tierra para elevar a su pueblo consigo. Como se describe en la profecía bíblica, este es el juicio que comenzó en 1844 y continuará hasta que se decidan los casos de todos entre aquellos que eligen seguir a Jesús completamente, permitiéndole, por fe, escribir su ley en sus corazones y aquellos que finalmente lo rechazan. El primer mensaje del ángel también trata de adorar a Dios como el Creador, y debido a que Él es nuestro Creador, le debemos nuestra existencia. Es interesante que en la Biblia, cuando se llama a las personas a adorar al verdadero Dios, se menciona el poder creativo de Dios como evidencia de que Él es el único Dios verdadero. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Leemos en el Salmo 96, 5. ¿A quién, pues, me haréis semejante, o me igualaréis? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos, y ved quién creó todas estas cosas. Así dice el Señor que creó los cielos, Dios mismo que formó la tierra y la hizo, yo soy el Señor, y no hay otro. Y en los Salmos leemos, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. En Apocalipsis 14, se nos llama a adorar al Creador. Como leemos en el versículo 12, habrá un pueblo que, confiando plenamente en Cristo, guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y uno de los mandamientos señala directamente a Dios como el Creador. El cuarto mandamiento declara, el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En su libro, Historia del Sábado, J. N. Andrews, un pionero adventista y uno de nuestros más brillantes estudiosos de la Biblia, escribió, La importancia del Sábado como memorial de la creación es que mantiene siempre presente la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Es decir, porque Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Continuando, Andrews escribió, Por lo tanto, el Sábado yace en la base misma del culto divino, ya que enseña esta gran verdad de la manera más impresionante. El verdadero fundamento del culto divino se encuentra en la distinción entre el Creador y sus criaturas. Luego concluye con esta poderosa declaración. Este gran hecho nunca puede volverse obsoleto y nunca debe ser olvidado. Amigos, a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la pregunta de a quién adoramos se volverá de la mayor importancia. No guardamos el Sábado para ganar la salvación, ya que esto nunca podremos hacerlo. Jesucristo pagó el precio en la Cruz del Calvario y estaremos eternamente en deuda con Él. Mantenemos el séptimo día del Sábado Santo por reverencia y temor a nuestro Dios Creador y porque Él ha designado este día como sagrado. Él ha ordenado que recuerdes el día de reposo para santificarlo y lo ha declarado como un signo de nuestra lealtad hacia Él. El Señor dice que es un signo para que sepas que yo soy el Señor tu Dios. ¿Amas a Jesús? ¿Quieres caminar más cerca de Él? Te animo a descansar completamente en la bendición de su presencia de una manera especial cada día de Sábado. Si te gustaría aprender más sobre lo que la Biblia enseña acerca del Sábado, te invito a visitar el sitio web que se encuentra en la URL en la parte inferior de la pantalla. Estoy muy agradecido por el Sábado. Es verdaderamente una bendición especial del Señor mismo. Oremos juntos mientras le agradecemos en este momento. Padre en el cielo, gracias por la belleza del Sábado. Gracias por la santidad del Sábado. Gracias por haberlo santificado y bendecido. Es un día como ningún otro. El Sábado séptimo día. Ayúdanos a cada uno a guardar tu Sábado séptimo día a través de tu poder, dándote gloria y honor y reconociendo que es el verdadero día de adoración. Gracias por escucharnos en esta oración. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.